Ya. En reunión sostenida el día 21 de marzo con los diferentes empresarios y representantes de los centros comerciales ubicados en la carrera tercera entre calles 15 y 19, logramos evidenciar que el plan piloto realizado por la alcaldía de Ibagué los pasados viernes y sábado no fueron lo esperado por parte de los comerciantes. Ellos manifiestan que las ventas tuvieron unas caídas significativas. Adicional a esto manifiestan el temor que hay sobre la peatonalización de la carrera tercera y que tampoco se ha socializado de una forma eficiente con todos los comerciantes que hay alrededor. Evidentemente la preocupación está enmarcada en dos momentos. Un primer momento en el que se puede llegar a llenar esta zona de la ciudad por vendedores ambulantes o estacionales, lo cual afectaría directamente a los comerciantes, pero también por la sensación de inseguridad que puedan llegar a tener. Hacemos un llamado a la alcaldía de la ciudad de Ibagué para que la socialización se vuelva a hacer nuevamente con los empresarios que están allí y que se escuchen sus puntos de vista y sean tenidos y tomados en cuenta para la futura intervención que se va a realizar en dicha vida.